pero amigos bienvenidos de nuevo aquí a su canal tenemos la sección de triple de tech donde ustedes me envían los decks para que sea analizado entonces ya sé que me tardó milenios en subir esto pero tantos spoilers vamos a ver un deck de alesha un deck de bumper y no sé qué coño sea eso y de aslac al fin vamos a revisar una de aslac entonces el hansom también en los comentarios cuando fue ayer 8 de julio seas mamón le quiero compartir el link para ver cómo está es el deck de alesha entonces vamos a ver el deck de alesha aquí está alesha como puedes cambiar la talía por otra vez dependiendo de lo que fue la mesa gracias entonces alesha es una comandante está muy interesante y sigue siendo útil para el 2024 a lo mejor 2025 cuando subí esto tres manadas pero lo que cuesta first strike cuando ataca puedes pagar dos manas blancos o dos negros o bicolor de eso y si lo haces de bueno es una creatura que pegue dos o menos del cementerio del campo tapeado y atacando está muy interesante eso porque técnicamente es un reanimator si solamente para cosas que peguen dos o menos pero siempre cosas interesantes no me gusta la nación es aquí no me gusta que yo soy más de la idea de que alesha es un décor medio rojo con negro el blanco casi ni se usa porque el rojo te da acceso a efectos tipo facebook looting y el negro te da vulnera live pero el color blanco lo está haciendo tu base yo creo que ahí está el problema porque te estás alentando quieres poner un montón de amenazas grandes que se van perdiendo mi recomendación hazlo reanimator va a cerrar dos y el blanco si acaso para reanimar algo nada más y cuando digo animar algo es para el efecto de alesha y alguna creatura blanca decente nada más no soy fan de una prensa en día pues les da gays a todos mientras está en cementerio pero alesha lo puede estar pero atacando no veo el beneficio digo entiendo puedes aventarlo con looting y eso a lo mejor no es tan malo y realmente puede funcionar es cosa de testeo si te enfocan mucho en la leche pues realmente no lo necesitas pero si quieres pegar rápido pues en ya funciona mejor pero con telemedia pues esto es stacks veo es mucho stacks aquí en un deck que como que le falta candado no sé no soy fan del stacks aquí conspicio de snoop imagino que para el combo dismantler este es tan interesante porque vas a destruir los artefactos este sí depende del metafuego darnis magistrate no lo sé duplican excelente idea es presente en el casco mi feliz guardián blinqueas está muy interesante goblin recuerda para el combo la boliche pues así lo veo como que estás pero para que estás mejor animator que haga algo luego luego depende del metafuego y tu estilo realmente yo no soy fan de jugar stacks en alesha y axis no por dios karmic guide excelente idea kiki y kiki pues bueno puede hacer el combo caballero de la orquídea blanca león ingo relic wonder no lo sé insisto le quitaría casi todo lo blanco master o que él es excelente fanático móvil digo es el combo ya sé con el conspicio de snoop y kiki y kiki monster mother runes red cap face maker no es que no me gusta el chupacapas está muy bien el recruter está bien te va a buscar algo que defienda dos o menos pero un restauración angel revelar este sí lo dejaría pero casi todo lo blanco lo quitaría realmente quitaría casi todo lo blanco hueco limpan para que solamente se no es por turno pondría más piedras de maná este la necesita no necesitas tantas criaturas realmente el helicóptero no sé lightning grips bueno protege allá esto es para el combo infinito brass tunnel no la llave de la ciudad tampoco y por ejemplo aquí le pusiste un counter es para molestar a la gente no es bueno realmente no lo quitaría tienes el acceso al fixo de maná que bueno no pero después o sea tienes el fixeo pero te complica es tú mismo si es eso o sea le pusiste contras aquí no sé si es el motivo principal por ser mono blanco casi casi en el deck libre de dirge painful todo lo necesitas libre de dirge si y el avaricia ok y si también está muy bien por el aire excelente pero faltan amenazas grandotas de repente recóndense es malísimo ella yo que yo que no es tan malo no es tan malo pero le vas a sacar provecho es que es para atacar con la leche y protegerla pues pégale que no va a defender juega más remuel y ya no lo necesitas insisto le quitaría todo lo blanco le quitaría todo lo blanco personalmente soy más fan de hacerlo animator basado en lo que viene siendo este luteo y un impacto inmediato al llegar a la mesa no valúe stacks pero bueno esa opinión personal seguimos con lo que viene siendo el deck de me hay no que es esto el móvil porque aquí está entonces éste me podrías analizar mi derribo tres meses jugando probablemente ya son seis me ha ayudado mucho gracias te mando mi de tengo un presupuesto de 200 para meterle cartas pues quiero recomendarme algo medio caro jefe duales no hagas caso al side de hay este está robando la atención aragón ok curiosidad para aquí 3 ni me sé ni me sé no porque la curiosidad que haces con curiosidad no sabes para jalar con él no veo el sentido de curiosidad aquí el foot de mana pues obviamente son muy útiles aquí igual cantor excelente idea excelente idea lo bueno de aragón este es que funciona con los hechizos múltiples entonces trata de poner este tipo de cositas y vas a ver como que funciona mejor es cool clan no sé puede ser si quieres un desafío puedes poner llegando de compañía puedes hacerlo porque o sea me gusta la idea de boning que me seguí con llegando no se puede pero está bien valmor no quita lo quita valmor juega más remover cuando me tengo huecos en el de juega más de google juega más interacción amuleto boros me me ya sé lo importante es que se haga indestructible pero en serio este es un deck de 500 dólares no sé como que no me inspira con esa tierra follower y ahora es está interesante si vas a jugar ese tipo de manado como se le conoce así de costos muy específicos necesitas invertir mucho en la base de mana mucho y estoy hablando de face lands y veo poquitas entonces aprovecha que están baratas no me parece mala idea pero si necesitas acomodar mucho el maná porque si no te estás alentando fines ahora no soy realmente quítala por favor en mi opinión si armón de red y me la esposa de aragón que hace que un monster roll anex a una creatura que tú controlas no es malísima no necesitas estás encantando pero no sé por qué otra vez aragón aquí para mí la línea sería una buena opción cualquiera de las dos versiones pero principalmente la de cinco manadas es mejor te va a dar dos tres y te tienes al oponente y le pegas con todo si lo haces histórico terrible puede ser pero un rafiqui no sé no sé mangana hay muy débil pero ok the walking dead está bueno pero tienes que ser más agresivo más a piel no juegues esto muy lento muy lento no necesitas tanto todo porque lo puedes conseguir otra forma entonces es un mentor de los mansos va a ser mucho mejor realmente la runa para que ya no yo creo que estamos cayendo en el problema de encantamiento no necesitas realmente no necesitas encantamientos con estas cosas cuando que hace un hechizo blanco porque es un humano no uno cuando creces un azul adivina dos cuando creces es uno rojo tal vez daño es un oponente y cuando castas un verde cuadro más cuatro más cuatro no veo el plus de jugar encantamientos aquí los quitaría incluso con el rancor puede hacer un deck de encantamientos sin aragón un de excelente va a funcionar mucho mejor es lo que te puedo decir de aragón y si vas a jugar leyenda pues para leyendas está que meterle más la línea es una buena idea pero si es un asunto que te va a complicar es el maná ghost pire acaba de ser víctima del power clip en cierta medida hay una carta muy similar en los reisos echa el ojo puede funcionar olvide el nombre no more lies dobbins betto es mejor lo invento un mejor es lo que te puedo decir de este de que para más o menos bien pero también si tienes el fútbol de maná pues esto te está complicando a menos que porque es bueno si tienes los temas olvido lo que dije vamos bien ya por último el deck de atlac ya mucho sin mandar un deck no lo vuelvas a hacer pero antes de que te digan miles de versiones de este pero yo creo que va a ser la primera y penúltima vez que voy a ver un deck de atlac entonces es un eldrassi básicamente de tres manas 22 cuando él o una criatura incodora que no sea él llega al campo perdón fallezca y obtienes un contador de experiencia no me importa eso pagas un maná de cada color tus criaturas ganan más x más x donde x es el número de contador de experiencia y tus años y spawns ganan indestructible y aniquilador 1 no soy fan de acumular experiencia con atlac porque lo que me interesa es aniquilador 1 salen entonces bueno si se lo pones adelante pero bueno es un eldrassi y obviamente te pide que pongas un montón de estallos basking books que el aquí está espero que tengas el combo con el encantamiento y no lo veo como con el cantamiento que cuando sacrificas algo se pone un contador para estar poniendo spawns entonces puede hacer un combo infinito muy fácil con el sadistic lee se llama la carta entonces es un combo que impau pero incluso está jugando a nivel competitivo y el moderno se ha metido en cierta medida no no es moderno y en lo bien así bueno un formato así entonces basking books que él está bien mismo mind render es tan bueno pero tiene que atacar y mejor pasate en puros spawns y sayos y yo sé que tenemos la idea de jugar este super el dracis realmente lo necesitas y este queda la mitad no soy fan lo puedes jugar pero como que éste es pégale pégale y tú eres un deck que se cae en la mesa defendiendo no soy fan blister pot en ese visto cartas pues le pusiste los artistes le pudiste otras cosas pero realmente es un efecto débil no jugaría mejor jugaría los eldrassi que ponen muchos como por ejemplo en marco el catcher poner al campo con estrés años ese está buenísimo y aquí veo me brut monitor tiene ese combo con el dracis displacer aprovechalo aquí si te funciona muy bien sí pero realmente necesitas blister por ahí en la ecuación no lo dará después bueno si vas a hacer eso funciona como win condition este sacrificando los toques verdad es algo que puedes hacer cata con shifter está muy bien chita bien display ser buenísimo este está muy bueno porque si ataca pero el midi hace que ponga que pongas muchos toques entonces el dracis line breaker innecesario no lo necesitas el repurposer está muy bien de hecho también place breaker este es parte como infinito que we're might y no más el dracis y sacas un vampiro entonces no que más tenemos con el explotador está muy bien es inválida también oblivion software no ganan nada con él o sea estar yendo por una vía diferente rossi cotton ya sé que es como combativos que el día se sacó la cara captó mejor juego un fácil es hay un sumo de algo débil pero puede funcionar si te ofre scores lo que funciona en cierta medida es quita un percurso no sé algo no se está bueno cuando se que no se dice está bueno disculpa me está muy bueno la abominación necesitas calar no creo micro spawn está excelente su chica y vagar no lo que es esto dice así hoy te atendan es está muy malo depende de lo por este no juegues esto y suena por escutado tienes el bastión por el bastión puede ser mejor que el sur la por cut road porque pues es un encantamiento tengo una senda en sí no veo por qué con el concilio no veo por qué este no tienes tanto de siete o sea no quitaría esto fue un billón excelente agua que ni son excelente y suyo soy millonario black market conexión está bien ya está en 12 me advirtin está interesante pero depende es un sol se cultiva y está bien diabólico todos después de monique mejor pero bueno estamos en recursos semi limitados fabricate para aquí vas a buscar un artefacto que vas a buscar y no tiene buscamos delante para el combo no puedes eso tampoco eso no tienes un montón de efectos que no sirven para nada no los juegues no juegues eso un wine negate manalic counter spell mejor ya sé que puede ser complicado pero tu base de maná este puede ser sí me y los demás colores poquito a poquito entonces así no te complicas tanto manalic es para todos de ex como para el aquí no entonces es un factor me volto está bueno pero nomás pones un toque no lo jugaría realmente este está bien escrita en inversión perfecto para macro patrón para tres bidding para aquí no puedes eso este malévoles rumbo le está muy bien con arma el espasmo imposible este dejado para ruby storm en moderno la de 38 2 menos puedes jugar en color verde de base las cataratas para que juegas corruptes con los rus no tiene de boi y lo que tiene de boi de aquí no necesitas tanto fixeo no te conviene no te ayuda mucho enfócate que tú land en verde y algo verde y algo y vas a estar mejor no necesitas tanto blanco ni manada negro realmente verde y algo y tu base de manera va a estar mejor incluso va a salir más económica este si vas a jugar las survey land tienes que jugar este tipo de cosas las fechas para un mejor funcionamiento pero bueno estás bien cueva de bursa se puede jugar cueva de bursa juega poco cabo para que tengas interacción a velocidad instantáneo muy interesante y si puedes también la que hace face out buena idea pero bueno es lo que hay este no te sirve no es lenta no te lenta pero si es lo que tenemos el dedo está mal es un de que necesita más soporte con el tiempo lo tendrá enfócate en que el maná de verde y algo este y juega mucha interacción es tener lo pide lo vas a jugar lo dejas en la mesa pero no es súper urgencia tenerlo lo que puedes hacer es primero hacer tu ejército tienes el maná chromatic lanter si lo tienes oiga chromatic lanter en aquí porque porque necesitas de semana y activarlo no sé varias veces y así funcionan mejor es lo que te puedo decir en fin espero que el vídeo les haya gustado sé que me tardó mucho cuando me los envían pero pues es para hacer el vídeo y tener algo de tiempo así que pues bueno cualquier cosa los comentarios están abiertos cuídense mucho nos vemos en el siguiente